No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus manos que queman, tus besos que embriaguen y que torturan mi razón Ser que me hace arder y que me enciende el peso de pasión Estás clavada en mí, te siento en el latín, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero dulce vida de mi vida, así te siento solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esta duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmasar Sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo Y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar Que tendrás en tu mirar, que cuando a mí tus ojos levantas Siento arder en mi interior, la voralla llama de amor Tus manos desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer Te quiero siempre y así estás clavada en mí, como un puñal en las carnes Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!